Lo que sigue, sí. Ah, de acuerdo. ¿Casa de la familia Montenegro? Está el señor Eric. Me urge hablar con él. No, no nos encuentra. ¿Quiere dejar algún recado? Nada más dígale que tenemos a su hijo. ¿Cómo que tiene a su hijo? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le aviso? Ay, ilumíname, Diosito. ¿A quién le aviso? Bueno, ahora márcale a mi celular para hacer las cosas bien. No, no tiene que ser. Ahí está. Bien. Lo que tenía al niño es que se lo robaron. Mire, señora, mejor cálmese. Le va a dar algo. Tranquilita. Bueno. Ay, Dios mío, estoy tan alterada que ni siquiera no me entra. No puedo marcar. Yo, 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 yo lo hago, señora. Yo lo hago, señora. Ay, ay. Romina. ¿Se acusaron al bebé? ¿A Eric? ¿Se acusaron al bebé? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Habló un tipo y dijo que lo tenía. Trata de localizar a tu hermano, por favor. Yo le estoy marcando, pero no me contesta. A ver. Háblale a tu papá. Háblale. Sí, sí, sí. Vamos conmigo. Tenemos que hacer algo urgente. Márcale. La policía ya tiene los datos de mi nieto y le hemos contido la foto. Ok, ¿y nos va a ayudar? Sí, sí, por supuesto. Yo tenía los mejores agentes reunidos. De verdad, muchísimas gracias, señor. No tienes que hablar. No tienes que decir eso. ¿Eric, sigues sin contestar? Sí, sí, sí. A ver, tengo tu celular y yo le necesito. Gracias. Oye, papá, y espero que no te enojes porque Consuelo me avisó a mí. No, no, claro que no. Aquí nunca se trataba de pedir ayuda. Pero finalmente, Eric es el responsable de mi nieto porque es tu esposo. Él es el padre. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ah, bueno. Hay que buscarlo. ¿Qué más le dijo Eric? ¿Qué más sabe? ¿Se lo van a devolver? Solamente me dijo que lo llamaron para decirle que estaba secuestrado y que se iban a comunicar nuevamente. No. 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 ¿Verdad, papá? Verás, cinco llamadas perdidas. De seguro ya les dijeron a mis papás lo que pasa. Así que vamos bien. Yo te mando un mensaje cuando tengas que volver a presionar. Y mira, aquí está otra parte del adelanto. Debes de odiar mucho a tu mujer para hacerle esto, ¿eh? No, no tienes idea de cuánto. No te olvides. Quedaste en darme parte de lo que te den de recompensa. Ya, ya, no te preocupes. Va a haber mucho que repartir mucho. No te veo. Árale. Árale.